Tropas rusas lanzan misiles Kimsal y ponen fuera de servicio a un comando de operaciones extranjero en Ucrania, en Kiev y en forma paralela en el Olaz de Odessa. Tras las declaraciones en tono molesta de la OTAN por la nueva actualización de la doctrina nuclear de Rusia, el Kremlin asegura que ya se está formalizando. Y también acusa a la OTAN de su implicamiento en el conflicto de Ucrania. Ucrania espera que sus aliados no cedan al chantaje nuclear de Rusia. ¿Qué se sabe de la reunión en Estados Unidos entre Seneschi y Donald Trump? Algunos aparte de ellos los traemos a colación. Irán no dejará sin respuesta la eliminación de uno de sus generales en Beirut, Abbas Nilforshan. El país hebreo le ha pedido a Estados Unidos persuadir a Irán de intentar vengar la eliminación de uno de sus generales y la del máximo secretario de Hizbola en Líbano. Rusia repele seis intentos ucranianos de cruzar la frontera hacia la región de Kursk. 14 personas lesionadas en nuevo ataque ruso en Zaporilla. El ataque ucraniano de esta noche alcanza un bloque de apartamentos en Boronets, según diarios eslavos. Ucrania reporta un ataque con drones contra un depósito de misiles iraníes en Rusia. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy. Gracias por la audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. Noticias de última hora. Las Fuerzas Armadas Rusas siguen los avances en Ucrania y se está confirmando la siguiente información. Mediante lanzamiento de misiles hipersónicos Kimsal, impactaron a un comando de operaciones militares de la OTAN en Kiev. El ataque fue registrado el día 26 de septiembre del 2024 y esto sucedió en paralelo cuando los aviones de combate MiG-31 de Rusia cumplían las misiones de bombardear el aeródromo de Star-Kostantinov. Caso en el que fueron puestos fuera de servicio 5 aviones F-16 de Norteamérica que fueron suministrados para Ucrania y en esta acción de la Fuerza Aeroespacial Rusa. También lograron la eliminación de un piloto norteamericano que cumplía las funciones de instructor para las fuerzas de Kiev, según lo que está reportando el Ministerio de la Defensa de Rusia. ¿Por qué se está colando esta información solo 48 horas después? Según algunos medios especializados como conocimiento militar, avia.pro y también Insider, el tema se habría filtrado por el gran número de helicópteros ambulancia que fueron trasladados a Ucrania desde Polonia y que se iba con la misión de sacar de allí de la zona a los heridos de los ataques rusos. Pero se habla especialmente que llevaban oficiales de la OTAN y que serían llevados a la base de Rheinstein en Alemania. Se habla que el golpe fue bastante crítico para las fuerzas ucranianas y colaboradores de la OTAN. Precisamente, revisando más datos del Ministerio de la Defensa de Rusia, encontramos que las fuerzas de la Federación arremitieron contra un punto de comandos y concentración de tropas y de un cuartel regional de tropas ucranianas en la región de Sergipka, en el Oblast de Odessa, donde fueron puestos fuera de servicio oficiales de la OTAN y mercenarios occidentales, que son los encargados de preparar ataques desde el otro lado del río Níper y la preparación de ataques contra la prensula de Crimea en la zona vital de importancia para la Federación. Medios locales han escrito recientemente que las tropas rusas han destruido un centro de comando que albergaba oficiales de la OTAN en Odessa. En el informe de Kiev, no confirmaron qué tipo de misil fue lanzado a este punto en el Oblast mencionado, pero ahora después se supo que la artillería rusa habría utilizado los famosos Iskander para cumplir con la misión y que fueron lanzados desde plataformas móviles en la región de Crimea y sin dar paso a un lugar de respiro a la reacción ucraniana para salvaguardarse. De otro lado, el Ministerio de la Defensa de Rusia comunicó este domingo que las Fuerzas Armadas del país, con apoyo de la Aviación Militar de Fuego de Artillería, repelieron seis intentos del ejército de Ucrania de atravesar la frontera hacia la localidad de Novdyput, en la región rusa de Kursk. Además, la cartera indicó que durante las últimas 24 horas las unidades del grupo Sever repelieron cinco contraataques en la dirección de los asentamientos de Lubimovka, Kremian Noye y Blehobo, frustrando también intentos de ataque en dirección del Gopka y de Progrebki. En total, durante los combates en la zona de Kursk, las fuerzas ucranianas han perdido más de 18.560 militares, 133 tanques, 64 vehículos de combate e infantería, 850 vehículos blindados de combate, así como 32 lanzacohetes múltiples, incluyendo 8 HIMARS y 6 MLRS de fabricación estadounidense, 8 lanzamisiles antiaéreos y 38 estaciones de guerra electrónica. En las últimas horas, muchísima atención porque, ¿se acuerdan ustedes que la OTAN lanzó declaraciones molestas con respecto a la reunión que hizo Vladimir Putin con su Consejo de Seguridad, en donde se actualizaba la nueva doctrina nuclear de la Federación Rusa, respecto a lo que haría o las consecuencias que traerían ataques con misiles de largo alcance occidentales en el interior de Rusia? Pues bien, en las últimas horas le ha respondido a Jens Stoltenberg el Kremlin. El domingo dijo el Kremlin que se había preparado enmiendas a la doctrina nuclear de Rusia y que estaban a punto de formalizarse, lo que significa que se actualizarán los documentos pertinentes que establecen las circunstancias en las que Moscú puede usar sus armas nucleares. El presidente Vladimir Putin advirtió a Occidente el miércoles que, según los cambios propuestos por la doctrina, Rusia podrá usar armas nucleares si fuera atacada, así sea con misiles convencionales, consideraría cualquier asalto apoyado por una potencia nuclear como un ataque conjunto. El Kremlin también dice que Occidente no echa el freno y está aumentando su implicación en las acciones de Ucrania. El contexto de esta información dice que los países occidentales no echan el freno y que están aumentando su implicación directa en el conflicto en Ucrania, declaró el portador del Kremlin, Dmitry Peskov. En una entrevista difundida por la televisión rusa, vemos el grado de participación de los estados occidentales directamente a crecer, que no echan el freno, al contrario, declaran su intención de seguir adelante para garantizar una victoria de Ucrania, aseguró Peskov, mientras los propios ucranianos reflexionan utópicamente sobre la necesidad de imponer la paz a Rusia. Vamos a continuar con más información a esta hora en Noticias de Última Hora. Ucrania espera que sus aliados no cedan al chantaje nuclear de Rusia. En las últimas horas, Ucrania dijo que espera que las últimas advertencias que ha emitido el Kremlin, esto no sea un obstáculo para que los aliados occidentales concedan finalmente el permiso para utilizar misiles occidentales de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso que necesitan, según Kif, para interrumpir los intensificados ataques aéreos de Rusia y debilitar la presión de la línea en el frente. Según Zelensky, los primeros en saber que se ha dado permiso para atacar en profundidad en el territorio ruso serán los rusos, solo entonces se hará el anuncio oficial, declaró en la televisión ucraniana Sergei Nikiforov, portavoz del presidente Volodymyr Zelensky. Según el funcionario de Kif, Ucrania ha explicado con detalle a sus socios cómo el levantamiento de la prohibición le ayudaría a defenderse y espera que respondan a esta enorme necesidad. En las últimas horas, el expresidente de Estados Unidos y actual candidato a la presidencia del país norteamericano Donald Trump, dijo el viernes que si gana las elecciones estaría dispuesto a trabajar en un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania haciendo hincapié en tener una buena relación con Vladimir Putin incluso cuando estaba junto al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. Trump y Zelensky, mucha atención, se han reunido en Nueva York lo que le dio al líder ucraniano la oportunidad de hacerle una propuesta personal al candidato del partido republicano Donald Trump que se mostró abiertamente este tipo sobre la continuidad de la ayuda de seguridad de Estados Unidos a Ucrania frente a Rusia. Las tensiones entre los dos que se habían mostrado críticos el uno con el otro antes de la reunión aparentemente quedaron patentes durante el encuentro con los periodistas. Zelensky dijo que tiene una buena relación, pero que también tiene una muy buena relación con el presidente Putin. Trump dijo antes de la reunión con Zelensky tenemos una buena reunión, una buena relación y yo también tengo una buena relación, como saben, con el presidente Putin y yo creo que si ganamos vamos a resolverlo muy rápidamente dijo Trump a los periodistas antes de que se concluyera o se diera la reunión entre Zelensky y Trump espero tengamos más buenas relaciones entre nosotros intervino Zelensky Ya veo, dijo Trump, se necesitan dos para bailar el tango Ya sabes, y vamos a tener una buena reunión hoy y creo que el hecho de que estamos juntos hoy es una buena señal La reunión del viernes se produjo en un momento que para Zelensky es de cara para las elecciones estadounidenses en noviembre esta semana ha tratado de convencer al gobierno Biden de que su país aún puede ganar la guerra siempre y cuando Estados Unidos y otros países aumenten significativamente y rápidamente la ayuda militar Trump se ha quejado en repetidas ocasiones de la financiación de Estados Unidos que ha proporcionado Ucrania y ha afirmado que pondrá fin rápidamente a la guerra entre ambas partes que comenzó la invasión de Rusia en febrero del 2022 Zelensky dijo esta semana que Trump no sabe cómo poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania Con suerte tendremos una buena victoria porque si el otro lado gana no creo que vayas a tener victorias con nada para ser honesto contigo dijo Trump sobre la carrera entre él y la vicepresidenta de Estados Unidos Cámara Harris, candidata presidencial demócrata para esta versión 2024 Así que vamos a sentarnos simplemente a discutirlo y si tenemos una victoria creo que mucho antes del 20 de enero antes de que yo tome la presidencia el 20 de enero mucho antes creo que podemos resolver algo que sea bueno para ambas partes ya es hora añadió Trump por cierto el presidente Zelensky también lo sabe quiero que se haga algo no quiero hacer esto Zelensky agradeció a Trump que accediera a reunirse con él recordando como habían pasado 5 años desde su último encuentro y dijo que cree que comparten la opinión de que hay que detener a Putin creo que tenemos la visión común de que hay que detener la guerra en Ucrania y Putin no puede ganar y Ucrania tiene que prevalecer y quiero discutir con usted los detalles al respecto le dijo Zelensky a Trump tras finalizar la reunión Trump y Zelensky aparecieron juntos en Fox News Trump reiteró que cree en un acuerdo justo lo antes posible y puede alcanzarse rápidamente incluso cuando Zelensky dejó claro que cree que las tropas rusas deben ser expulsadas por completo de Ucrania Trump dijo he aprendido mucho pero creo que no he cambiado desde el punto de vista de que ambos queremos que esto termine y ambos queremos que se llegue a un acuerdo justo y tiene que ser justo y creo que eso ocurrirá en el momento adecuado creo que va a ocurrir dijo Trump a Fox News tras la reunión debería de parar y el presidente quiere que pare estoy seguro de que el presidente Putin quiere que se detenga y es una buena combinación así que queremos un acuerdo justo para todos dijo Trump cuando se le preguntó que se consideraba justo Trump dijo que era demasiado pronto para decirlo tengo mis propias ideas y seguro de que el presidente definitivamente tiene las suyas pero tiene que ser justo dijo Trump Zelensky intervino recordando como Putin ha invadido el territorio ucraniano esta guerra no debería haber empezado y creo que el problema de que Putin haya eliminado a tanta gente y por supuesto tenemos que hacer todo lo posible para presionarle para que pare esta guerra este es nuestro territorio es lo más importante está en nuestro territorio y cómo detener la guerra para presionarle como podamos tenemos que hacerlo dijo Zelensky Trump le dijo a Zelensky lo digo mejor esta es una guerra que nunca debería haber ocurrido y dijo que en otra reunión entre ellos podría muy bien suceder Trump cuestionó cómo Ucrania podría reconstruir y restaurar sus ciudades diciendo que no es posible por cierto tiene que venir a vernos le dijo ya terminando Zelensky a Donald Trump lo haré dijo Trump es un país precioso ya terminando lo que fue la reunión entre ambas partes bueno muy bien vamos a avanzar Irán dice que no va a dejar sin respuesta la eliminación de su general en el ataque en Beirut el Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país persa discutirá la mejor acción para los según ellos para las acciones de Tel Aviv allí en el Líbano el Ministerio de Asuntos Exteriores del país persa prometió este domingo que el deceso del general de la brigada y subjefe de operación de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán Abbas Nilforshan tendrá consecuencias para Israel sin duda este horrible crimen de Israel agresor o no este horrible crimen del país hebreo no quedará sin respuesta aseguró el canciller persa Seyed Abbas Araxin este acto cobarde es otra señal clara de la naturaleza de Israel y de sus queridos partidarios Nilforshan cayó el viernes en un ataque aéreo de Israel contra el sur de Beirut en la misma acción que costó la vida al secretario de Isbola mientras la agencia Amer informó el domingo citando a sus fuentes que el parlamento del país persa presentará al consejo de seguridad variantes posibles de medidas de respuesta a Israel por la eliminación de Nasrallah la reunión a puerta cerrada del parlamento se ha celebrado hoy para investigar las dimensiones del asesinato del mártir Sayeh Hassan Nasrallah y varios otros comandantes de la resistencia afirmó Ahmad Naderi un alto legislador iraní durante la sesión los legisladores ofrecieron sugerencias sobre cómo vengarse y responder a Israel al regimen agregó Naderi tras la reunión el parlamento del país persa presentará las propuestas al consejo de seguridad de Irán explicó Naderi añadiendo que esta entidad discutirá la mejor acción para realizar la venganza en las últimas horas se habla de 14 personas que han salido lesionadas en un nuevo ataque ruso en Zaporilla al menos 14 residentes de Zaporilla en una de las ciudades más grandes del sur de Ucrania resultaron heridos en el ataque ruso el domingo por la mañana en el que 13 potentes bombas aéreas guiadas dañaron edificios residenciales y la estación del tren según las autoridades los rusos están llevando a cabo un ataque masivo contra Zaporilla atacaron una zona residencial se produjeron varios incendios y un edificio de apartamentos quedó parcialmente destruido informó Iván Federov jefe de la administración regional local en el canal de Telegram solo en una semana el ejército ruso lanzó casi 900 bombas aéreas más de 300 y más de 40 misiles contra Ucrania recordó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky después del ataque a Zaporilla Rusia en las últimas horas está reivindicando la toma de la localidad de Makivka en la región de Lugansk el ejército ruso ha tomado la localidad de Makivka en la región ucraniana de Lugansk informó hoy el ministerio de la defensa del país según el comunicado castrense la LEA que ya fue conquistada en el 2002 y luego recuperada por las fuerzas ucranianas volvió bajo el control ruso en el marco de unas acciones ofensivas de la agrupación de las tropas este en el sector del frente las bajas enemigas en esta zona ascendieron a 450 hombres según el ministerio de la defensa Ucrania está reportando un ataque con drones contra un depósito de misiles iraníes en Rusia el último ataque con drones a gran escala de Ucrania contra Rusia tuvo como objetivo un depósito de municiones que almacenaba misiles balísticos iraníes y lanzadores según Andriy Kovalenko director del centro para contrarrestar la desinformación dirigido por el consejo de seguridad nacional para la defensa de Ucrania Kokluban región de Volgogrado el arsenal de municiones de la dirección general de armamento de misiles y artillería del ministerio de la defensa de la federación rusa fue atacado escribió Kovalenko en su canal de telegram el domingo por la mañana allí se almacenaban misiles balísticos iraníes así como lanzadores subrayó hasta la hora que estamos grabando el vídeo hemos buscado información acerca de esta noticia pero no la hemos encontrado por el momento el ataque ucraniano de esta noche alcanzó un bloque de apartamentos en Boronés externo de la defensa rusa dijo el domingo que su defensa aérea derribó 125 drones ucranianos durante la noche mientras que un apartamento residencial fue alcanzado en la ciudad de Boronés según el gobernador local por otra parte el gobernador de la región occidental de Belgorod en un relato dijo que los ataques con drones y artillería se produjeron las últimas 24 horas y un hombre perdió la vida en la ciudad fronteriza de Chevequino mientras que ocho civiles resultaron con lesiones en la región en general Israel en las últimas horas ha pedido a Estados Unidos que tome medidas para disuadir a Irán de lanzar un ataque en respuesta a la eliminación por parte de la CFDI del máximo líder del movimiento chiita Hassan Nasrallah y del subjefe de operaciones de la Guardia Revolucional Islámica Irání el general Abbas Nilforshan informó el viernes Axios en una conversación con su homólogo estadounidense secretario de defensa Liud Austin después de las acciones del viernes el ministro de defensa israelí Johan Gallant pidió que Estados Unidos tome medidas operativas y emita declaraciones públicas para disuadir a Irán de lanzar un ataque contra Israel contaron funcionarios estadounidenses israelíes al mismo tiempo el medio citó Axios el descontento de la Casa Blanca de que Tel Aviv lanzara el ataque aéreo masivo que eliminó a el general Nasrallah sin avisar previamente a Washington aunque apoya la acción en paralelo otro funcionario estadounidense argumentó que el secretario de Isbola tiene sangre en sus manos pero la administración del presidente Biden no ve como la estrategia israelí debe golpear al topo ayudará al panorama estratégico más amplio en el mismo contexto un funcionario estadounidense señaló que la principal prioridad para Washington es evitar la invasión terrestre israelí en Líbano así como prevenir la participación directa de Irán en combates y alcanzar la solución diplomática que permita a los civiles de ambos lados de la frontera entre Israel y Líbano regresar a sus hogares y Líbano a sus hogares Gracias.